El senador priista Gerardo Sánchez García se deslindó este fin de semana de los señalamientos por presunta malversación de fondos de la Fundación Organizados para Servir, la cual él es socio fundador y fue presidente, todavía es presidente honorario. Luego de una semana de silencio por parte del legislador guanajuatense, el pasado viernes durante la toma de protesta del dirigente estatal del movimiento territorial, Javi Martínez Tapia, comentó que la organización es la responsable del manejo de los recursos, Sánchez García dijo que esta fundación de la que es presidente durante 10 años se ha dedicado a acercar a la sociedad guanajuatense, la cultura, el desarrollo de los individuos y el trabajo colectivo, parte del diálogo que sostuvo con Carmen Pizano. Rendición de cuentas y transparencia de recursos, yo no tengo una chequera, yo no tengo acceso a los recursos públicos, es una asociación civil y como funcionario público no puedo estar en la toma de decisiones. ¿Tiene conocimiento de los precios sobre precio, con la compra de los instrumentos musicales? No, no tengo conocimiento porque yo no estoy en los concursos, en las licitaciones, no estoy en las decisiones que debe de tomar una organización civil, para eso hay un consejo de administración y un consejo de vigilancia. Ante este señalamiento, senador, ¿qué seguiría? Porque bueno, ya se ha mencionado una serie de supuestas malversación de fondos, entonces en este sentido... Son supuestas, son supuestas. Creo que tenemos una serie de instrumentos jurídicos que nos permiten justamente resolver estos problemas, no que haya una denuncia, que se acudan a los órganos correspondientes y creo que en la fundación no tendrán ningún inconveniente en transparentarlo justamente porque es una obligación, entonces debe de haber rendición de cuentas y no tienen absolutamente nada que ocultar. Oiga, también se comprobó que profesores daban clases en varios municipios a la vez de forma simultánea. Esto también sería como una irregularidad porque ¿cómo podía estar presente en varios municipios a la vez los profesores de unos talleres que también dice Pedro Chávez que nunca se realizaron en las casas de la cultura? Bueno, Pedro Chávez puede decir una de mil cosas. También dice que platicó conmigo, conmigo nunca ha platicado, ¿sí? Es mentira. Entonces, digo, todo lo que pudiera estar irregular tiene que resolverse, que pongan su denuncia o que se quejen en la Auditoría Superior de la Federación y por supuesto son recursos auditables y una organización que tiene tanto tiempo trabajando al servicio de la sociedad en temas de cultura, en temas de capacitación, de desarrollo y de capacidades. No se le puede vulnerar de esta manera. ¿Por qué? Porque ha estado al servicio de la sociedad en aquellos renglones que son vulnerables y que es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay capacidad ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal para poder reunir y para poder combatir esta gama vulnerable de la sociedad. ¿Usted promovería una auditoría para la fundación? No se necesita. El marco de la ley lo obliga. No necesitas promoverlo. Si hay alguien que esté inconforme, que piensa que hay irregularidades, por supuesto hay que respetar el marco de la ley. Y son recursos federales y por tanto son sujetos a auditarse en el momento que se requiere.